La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a una mujer que provocó la muerte de otra al incendiar la tienda de campaña donde pernoctaba en un juicio que se ha celebrado con jurado popular. Esta mañana así llegaba al juicio Juana, que ha admitido que provocó el fuego, aunque asegura que no sabía que en ese momento la víctima se encontraba en su interior. Hay que recordar que los hechos sucedieron en diciembre de 2019 y dos agentes de la Policía Nacional fueron testigos presenciales del momento en que la indigente asesinada intentaba huir de las llamas. Todo apunta a que la condenada provocó el incendio de la chabola en la que se encontraba la víctima por despecho, después de que ésta hubiese entablado amistad con otro transeúnte, con quien la acusada había mantenido una relación íntima. La jueza ha admitido el atenuante de embriaguez, por lo que la Fiscalía y la acusación particular han rebajado sus peticiones de pena a 15 años de cárcel.